Bueno, sí, eso es lo primero. El Polo no se opone a hacer coaliciones de gobierno, pero en este caso no la hicimos porque nuestra coincidencia con el proyecto de gobierno de Fajardo es ninguna. Entonces, mal haríamos en estar haciendo una coalición de gobierno con un gobierno con el que no compartimos sus criterios. Lo segundo es que lo que se acordó es algo que tiene un sentido muy positivo, porque en esa coalición son seis que hicieron campaña por Fajardo y nueve que no la hicimos. Y lo que acordamos es que entre los 15, respetando que a unos apoyen el gobierno y respetando que otros sean, hay unos que dicen que se van a poner neutrales, que ni lo van a criticar ni lo van a apoyar, y otros que francamente estamos en oposición, acordamos que la Asamblea recupere su papel de órgano administrativo de control político que le asigna la ley. Eso es lo que está escrito en el acuerdo. El acuerdo son cinco principios rectores. Entonces, recuperar la función de control político con absoluta independencia de poderes. Así está escrito casi que textualmente. Segundo, nombrar un contralor que controle. Ese es un compromiso que tenemos, esperar a que se conforme la terna y mirar si esa terna a alguno de los tres da garantías de ser una persona que controle a la futura administración. Tercero, respetar los derechos y darle garantías a todas las tendencias que hay en la Asamblea, tanto los que estamos en la coalición como los que están por fuera de ella. Cuarto, respeto por la diferencia. Ahí es donde está claro que la diferencia quiere decir que unos pueden apoyar el gobierno, otros ser neutrales y otros oponerse. Y quinto, discutir con seriedad y con profundidad el plan de desarrollo que presente a consideración de la Asamblea y la administración de Sergio Fajardo. Esos son los cinco puntos que están por encima de la mesa. No hay acuerdos por debajo de la mesa. Desde luego, una coalición de esta naturaleza va a discutir con seriedad cómo van a ser los cargos de manejo de la mesa directiva de la Asamblea, que es realmente el compromiso. No tenemos ningún compromiso ni de pedirle cuotas al gobernador en ninguna secretaría. El gobernador puede nombrar al que quiera de los que son amigos del gobierno. Eso desde luego es una potestad del gobierno, nombrar amigos del gobierno. Y yo espero que el pueblo no nombre a nadie porque el pueblo no está con la administración. Entonces, no hay como por qué esperar que haya, sobre la base de esta coalición, cuotas para el pueblo en la administración departamental. ¿Cuál es la diferencia con una coalición de gobierno de las que tradicionalmente se conocen? Porque las coaliciones de gobierno desnaturalizan la democracia. Las coaliciones de gobierno tienen prefabricadas las mayorías para votar todo lo que presente la administración departamental. Y entonces pasan exabruptos como los que pasaron en esta administración, que por fortuna termina el 31 de diciembre, en la que todo lo que llegara del piso 12, sin leerse casi, sin discutirse, se votaba. Era rapidito, suficiente la instrucción y se votaba, aunque fueran cosas mal redactadas, mal hechas, mal escritas, inconvenientes para el departamento. Finalmente venían del piso 12 de la gobernación y eran como palabra de Dios. La diferencia es que aquí los proyectos de ordenanza que presente el doctor Fajardo y su equipo de gobierno van a ser discutidos una por una y todos tenemos libertad de votarlos a favor o en contra. Yo, sin embargo, por ejemplo, en la administración de Luis Andrés Ramos, hubo unas cuantas ordenanzas que voté positivamente porque me parecían que tenían alguna importancia y que valían la pena. O sea, nosotros nos oponemos a un programa de gobierno, pero a iniciativas particulares como arreglar una carretera, poner un bombillo y cosas de esas. En una escuela, pintar una escuela, uno no se opone a eso, desde luego. ¿Podría uno decir finalmente, doctor Jorge Gómez, que es histórico este momento de la Asamblea de Antioquia? ¿Saldrá el ostracismo en que ha permanecido durante tanto tiempo? Sí, la Asamblea juega un papel muy gris, muy secundario, muy... En la primera reunión que hicimos de la coalición, la queja generalizada de todos los 15 que estábamos allí era que la principal preocupación de los electores cuando se les iba a pedir el voto a un diputado era que nadie sabía qué era la Asamblea ni para qué servía. Y yo creo que los electores tienen toda la razón porque es que no ha servido prácticamente para nada. La Asamblea, el que ha gobernado en la Asamblea es el gobernador. El gobernador dice que se aprueba y punto. No, rara vez la Asamblea ha logrado, eso han sido unas rarezas que se ha logrado oponer alguna cosa o devolver algún proyecto para que le modifiquen algo. Eso ha sido la excepción, no la regla.